En conferencia de prensa, el director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, Mirko Bustos, dijo que se incautó 34 kilos con 860 gramos de marihuana en la localidad de Pulacayo, provincia Antonio Quijasso, del departamento de Potosí. Realizadas las primeras investigaciones, se puede evidenciar que esta sustancia venía desde la República del Paraguay, con destino final, en tránsito por Bolivia, con destino final a la República de Chile. Bustos señaló que hay una persona detenida de sexo masculino de nacionalidad paraguaya y el secuestro de una vagoneta. Marca Ford, también con placa de nacionalidad paraguaya. Si hacemos una cuantificación en cuanto a precios, podríamos indicar que esta marihuana si es que llegaba a su destino final, estamos hablando de un total de unos 60 a 70 mil dólares si es que llegaba hasta la República de Chile. Más información www.más.com